¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Quempez. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Hoy que nadie, pero que nadie se atreva a quitarles el control remoto que comienza en minutos nada más un partidazo. Uruguay contra Portugal. Se nota, Marito, que estamos en un mundial. Las cabinas son diferentes. Todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, no, no. Seguimos igual de feos. ¿Qué nos vamos a hacer? No, no, no. Ninguna fotografía, ninguna historia que les cuenten podrá hacer justicia a lo que ha sido verdaderamente una sorpresa al encontrarte con la belleza del Fist Stadium. Bueno, y si te encontrás con esos días soleados, es más bonito todavía. Este es el once inicial del cuadro celeste. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este equipo mirando la alineación uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora pone a los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. La pelota se pone en movimiento, comienza 90 minutos de un partido de Mundial. Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir la victoria. Rodríguez. Se decide Uruguay atacar. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Cristiano. Andrés Silva. Cristiano con la bucha. Y la defensa lo ha parado ahí. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Le va a pegar y la saca. Chacletazo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Bernardo Silva. Cerca estuvieron de armar una buena contra, terminó todo en nada. Rafael Guerriero. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Le pegó un bombón. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Edinson Cavani. Matías Vecino. Entra el jugador y quizá tenga una. Suárez. Nuevamente el arqueo, estado excepcional. Atento para la pelota, el primer palo, córner para Uruguay. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Matías Vecino. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Luisito Suárez. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Marito de nuevo a ver la reiteración. Una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arqueo. Lleva el córner al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Atentos que la tiene Luisito y la puede hacer. Bernardo Silva. Corta bien esa pelota. Le faltó muchísimo para hacer daño. Los uruguayos que no aflojan y atacan. Sigue con la pelota Cavani. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Hicieron rápido el lateral. Acá nadie te regala nada. Andrés Silva. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Matías Vecino. Se decide y lo voy a atacar. Se ha equivocado el traslado. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Rafael Guerreiro. Ahí está la pelota regresando. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. João Boutinho. Le quiere pegar. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Un gol que viene gracias al captain de estos players. Vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? Veamos otra vez ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Jiménez. Diego Godín. Edinson Cavani. Transporta la pelota a zona de ataque. Andrés Silva. João Mario. No es pobre técnica. Es que no tiene técnica. Portugal con el saque de costado. Rafael Guerreiro. Se la han robado fácil. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí va Cristiano. Lo ha parado en cinco. Edinson Cavani. Cristiano. Se acerca y crea peligro. Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí está Cristiano para definir. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tiene dos goles bien su cuenta y buscará el tercero. A ver si se tiene cuenta por el arrepentido de esta última jugada. A ver si se tiene cuenta por el arrepentido de esta última jugada. Dos a cero. Jiménez. Diego Laxal. Matías vecino. Ahí está Cristiano. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Andrés Silva. Sigue ganando terreno con la pelota. Ha perdido la pelota. Matías vecino. William Carvalho. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este dos a cero. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte. Nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos. Está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Amén. 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 Arranca ya la segunda parte. El complemento comienza en el Fist Stadium. Aquí puede haber una oportunidad. Luisito Suárez para hacer de las suyas. Matías Vecino. El balón está suelto. Tendremos lateral para Uruguay. ¡Ah, bueno! Hasta con la mano están regalando el balón hoy. William Tervalo. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Esta es una entrada salvadora. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de baje. Esto es un partido de fútbol. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! Están ganando fácil la pelota. Cristiano dirige el ataque. Ha llegado muy bien al juego del contrario. Pero la pelota sigue suelta. Se están adueñando de la redonda. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! Joe Mario. Rafael Guerreiro. Se viene acercando. Ahí va Cristiano. Llega cortando bien y recupera. Edinson Cavani. Edinson Cavani. ¡Haya jugada que ha hecho Cavani! ¡Directo el compañero! ¡Tienen ganas de remontada! ¡Le saca pintura el traveseño! ¡Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado! ¡Yo, Mutinho! ¡Yo, Mutinho! ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Yo Mutiño! ¡Ojo que tiene la bolsa por cubal! Saque de costado para la Celeste Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador Sí, una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la caja Jiménez Matías Vecino Luis Suárez Ha estado pasando la pelota como un genio Se decide Uruguay a atacar Se está prestando la pelota nada más Andrés Silva Diego Laxal Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Atento que se viene Portugal Bernardo Silva Andrés Silva Y se viene un cambio ¡Gilson! ¡Esto es zona de peligro! Ahí va avanzando con la pelota Andrés Silva ¡Gilson! Luis Suárez ¡Vaya jugada que ha hecho Cavani directo el compañero! ¡Va el disparo! Ahora todos a levantarse a vacío para este muchacho ¡Qué onda, Jena! El córner que llega al área Jiménez Bueno lo de Ruiz Patricio Llega la pelota Lo acompaña también la marca Controla bien el balón Puso el cuerpo Se queda con ella Diego Godín Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo La tienen los portugueses ¡Hay tiro libre! Más hombres en ataque No es sinónimo de más gol Mario No, pero un movimiento como este Era necesario Para mí el cambio es perfecto Hace bien Pero despeja el peligro Edinson Cavani Aquí puede haber una oportunidad Esta es una entrada Salvadora El árbitro que pinta la falta Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Cristiano metiendo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Solo frente al arquero La que acaba de dejar ir Lo que hace a veces la presión Un jugador que define como los dioses En este caso Define como vos, Fernando Se van acercando Viene una oportunidad clara Cristiano Ronaldo Adrien Silva Pudo hacer mucho más Luisito Suárez Ha recuperado ya la pelota para su equipo Cedric Y ahí va el pase atrás Pelota que va al palo Y afuera Llegará el momento de apagar todo en dos minutos Diego Godín Se acerca a zona de ataque El árbitro le suma tres minutos más al partido Ramírez Diego Godín La pelota que se va a le da con la menos buena No era el perfil correcto No era el perfil correcto No La pelota que pega en la mano. No hay falta. Diego Laxal. El árbitro de sesión se acabó. El árbitro de sesión se acabó. El árbitro de sesión se acabó. El árbitro de sesión.